Ya pasaron 31 minutos de la hora 14, momento de retomar el rotativo 5 días edición martes, cargado y recargado con muchísima información y en este sentido justamente ya tenemos al primer invitado de la tarde. Estamos muy contentos por supuesto de contar con su presencia ya que nos va a comentar muchas novedades y por supuesto nos encantan las novedades y más todavía en un segmento, en un rubro que por supuesto estuvo muy complicado, pero hoy tenemos buenas nuevas. Así que ya está con nosotros y le agradecemos la presencia en esta tarde al señor Martín Bachman, lo decimos mejor, ya él es propietario del Hotel Portal del Sol. Bienvenido, muchas gracias por estar en esta jornada con nosotros. Bien, muchas gracias por la oportunidad que me estás dando, muchas gracias. Bien, nos encanta hablar de hotelería, es nuestra pasión, es nuestro tema aquí en Asunción. Digo que sorpresivamente o sorprendentemente la hotelería se está recuperando. Se está recuperando tal vez con otras, con nuevas reglas de juego, es decir, hay que asincerar las tarifas. Las tarifas se han reducido, pero la ocupación está muy buena. Nosotros estamos muy contentos porque ya volvimos a la ocupación que habíamos tenido antes de la pandemia. Ya hemos vuelto a esa ocupación. Solamente se deben cuidar los costos porque trabajamos con tarifas más reducidas y también tenemos que ser un poquito más profesionales, es decir, esa atención personalizada ya esperan las personas. Tenemos que ofrecer calidad, precio, atención personalizada, dedicarnos a nuestro hotel. Eso es lo que se espera hoy día. Por supuesto, y las personas que nos están mirando y dicen, bueno, tenemos ganas de conocer el hotel, todavía no lo conocemos. Y profundizamos un poquitito más acerca de justo lo que mencionó, la parte de servicios, la parte del mínimo al cliente, que eso que buscan ellos. Y que, por supuesto, cuando encuentran, vuelven. Sí, claro. Nosotros estamos ubicados aquí en las cercanías del Shopping del Sol, sobre la calle de Nisroa. Esa es nuestra casa central, el Hotel Portal del Sol. Estamos ya hace 25 años y lo fuimos levantando lentamente. Es una típica historia paraguaya. Lo iniciamos con tres habitaciones y este fin de año llegamos a las 100 habitaciones. Entonces, fue un avanzar constante, ¿no? Cuidamos la naturaleza, tenemos un pequeño parque, pero bien arbolado, dos piscinas y tratamos de hacer un buen servicio al cliente, tener tiempo para el huésped. Eso es lo que tratamos de hacer. Tratamos de ser un poquito más profesionales que antes y ofrecer un buen servicio. El desayuno, fundamental. Ofrecemos restaurar al mediodía y a la noche. Y, en fin, repito, estamos contentos porque increíblemente se está recuperando el sector. El sector, tengo que admitir una cosa también, durante la pandemia, las medidas del gobierno que se habían aplicado, por ejemplo, con la suspensión temporaria y esas cosas, nos ha ayudado muchísimo y nos ha permitido aguantar el momento tan duro. Y, hoy día, estamos de vuelta con todo, con el full de los funcionarios, como siempre. Están todos recuperados. Dos o tres han ido al campo, no han vuelto, han conocido al campo, ya les gustó quedarse allá. Pero las hemos reemplazado y estamos cómodos y muy bien. Entonces, felices la recuperación que tiene el sector. Estamos respirando, entonces, en este sector que fue muy, pero muy afectado con muchísimos otros, claro, por supuesto. Pero, hablando un poquitito de lo que hacemos un pequeño recuento de lo que era. Usted mencionó, en cuanto a la pandemia anteriormente, la ocupación, ya estamos súper bien en ese sentido. Pero, bueno, nos gustaría saber cuáles son las cosas que se quedaron, básicamente, ya instaladas, modo pandemia, modo COVID, en el hotel. Sí, le voy a comentar, antes que nada, en cuanto a la ocupación. Si antes de la pandemia la ocupación siempre fue encima del 80%, más en esta zona, que es muy cómoda para trabajarla, ahora hemos vuelto a ese porcentaje. Pero la pandemia nos enseñó a ser más profesionales, cuidar más los costos, cuidar las cuentas. Ya nadie se anima a agrandar una cuenta, la cuenta llega y la cancelamos porque nos permitimos que se abulte una cuenta. Todas esas cosas hemos aprendido, ¿no? Nos cuidamos más, mimamos más al cliente, cada cliente es demasiado importante. Y, en fin, los atendemos de la mejor manera posible. Les quiero comentar que, inclusive, en el centro, sobre la calle España, está nuestra sucursal Palmas del Sol, en una ubicación geográfica no muy fácil, donde termina la calle España, trabajando bien, increíblemente. Estamos bien. Algunas personas me habían dicho, el centro nos está revitalizando, tú pones tu esfuerzo en esa parte, pero nosotros pensamos de otra manera. Queremos que se revitalice el centro, pero nosotros no podemos cerrar nuestro negocio. Tenemos que acompañar ese revitalizamiento y, entonces, lo seguimos trabajando y, sorprendentemente, bien también. El Hotel Palmas del Sol tiene 40 habitaciones, los mismos servicios que la Casa Central, pero trabajando bien, aguantando económicamente por sí solo, sin ningún subsidio de nadie, nos pone muy contentos también. Claro, y estamos viendo la retribución de la gente, cómo la gente va mostrando la preferencia de lo que encontró en el Portal del Sol. Saben que van a encontrar también lo mismo en esa sucursal y, por eso, es como que está aguantando, por decirlo así. Y, mire, apostamos un poquito para el interior. Abrimos un parador hotel en la Rotonda San Bernardino sobre la Ruta 2. Eso ya es Ipacaraí, que se llama Ruta del Sol. Es para la familia, se recrean, tenemos unos museos, unos parques infantiles. Es decir, no damos solamente el dormir, la alimentación, damos un poco de cultura también. Tenemos varios museos de la historia paraguaya, de los pioneros, museo del vino, como soy de Colonia e Independencia, armamos una bodega ahí. Bueno, y estamos trabajando bien también. Ahora tuvimos algunas dificultades con los trabajos de duplicación de la Ruta 2. Y, originalmente, toda esa zona de Pablito, todo el valle, se iba a quedar sin un retorno a Asunción. Pero hemos llevado la inquietud de repetir a veces al MOPC y, finalmente, el ministro aceptó nuestra necesidad económica y social también para toda la población y nos han asegurado un retorno para nuestra zona. Un retorno para los clientes que vienen de Asunción y quieran entrar en nuestro negocio. Claro, porque no había ese espacio. No había, no había. Y también para toda la población que pueda volver o irse, dirigirse al Gran Asunción, donde todos trabajan finalmente, ¿no? Entonces, eso justamente, esta semana se ha aprobado un retorno extra, digamos, para esa zona. Estamos agradecidos al MOPC por la gestión también. Claro, porque sin ese retorno muchísimas personas se ven afectadas, muchos negocios, que antes normalmente uno se iba y, bueno, tenía la oportunidad de poder parar, de revisar, de hacer sus compras. Siempre hay algo que uno necesita cuando uno está en ruta. Así que era un perjuicio enorme, pero, bueno, finalmente se pudo solucionar. Y mire, y también en estos dos, en estas dos sucursales, Palma del Sol hacia el centro y también Ruta del Sol hacia el Neupacaray, cuidamos también tarifas, ofrecemos tarifas muy holgadas, muy cómodas. Tratamos de hacer un buen servicio. No quiero hablar tanto de nuestro servicio porque ya lo dirán los huéspedes si están contentos, ¿no? Pero nos esmeramos para dar un buen servicio y escucharle al huésped un rato personalizado. Totalmente, pero siempre es importante conocer los costos por algo. Estamos hablando de una ocupación muy importante a pesar de estar en medio de la pandemia. Por algo estamos hablando de una respuesta importante de parte de los clientes. En este sentido, conocer un poquitito parte, parte nada más, de estas tarifas tan pero tan amigables como usted mencionó, que aterriza, que está en combinación a la situación y pensando siempre en el bolsillo de los demás y en el mimo. Porque, bueno, es un mimo que se le está entregando al cliente para que vuelva a regresar al huésped. Sí. Y miren, nuestra singla la damos en 170 mil guaraníes, que ya es un precio incluyendo el desayuno y el impuesto incluido. Es un precio final de 170 mil guaraníes, una buena habitación, cuatro estrellas, bien equipada como debe ser. Y en la alimentación apoyamos principalmente a las empresas. Las empresas reciben sus técnicos, ubican a su gente y en la noche hacemos un buffet autoservice frío, caliente, postre y cobramos solamente 35 mil guaraníes. Entonces, facilita a las empresas. Primero, el funcionario firma y ya está. Después arreglamos con las empresas. Y es un costo accesible, él tiene que elegir lo que quiere ahí. Entonces, apoyamos un poquito el tema de la alimentación justamente para fidelizar a las empresas a nosotros, ¿no? Esa es una táctica que hemos empleado también, ¿no? Una táctica muy atractiva por sobre todas las cosas. Y por otra parte también me encantaría consultarle porque, bueno, siempre es interesante tener diversidad, tener esa variedad. Y nos gustaría que nos comente un poquitito con respecto ya a lo que es el sector ganadero. También tenemos brazos por ahí. Sí. Bueno, mire, yo originalmente soy de origen campesino, soy de colonia independencia. Trabajamos a la vista del Uituruzum, una zona privilegiada, consideramos nosotros privilegiada porque tiene un ecosistema especial. Las heladas son muy suaves, casi no hay heladas, por la protección de la montaña. A esa parte una montaña buscosa, por suerte. Además, al pie del Uituruzum nacen todas las aguadas, tanto hacia el lado de Villarrica como hacia el lado de Cazapá. Todas las nacientes, arroyos importantes, ríos, tienen su nacimiento. Entonces, agua ahí en abundancia. Trabajamos ahí desde la época de mis abuelos. En verdad, ellos vinieron en 1924 a ubicarse en Independencia, casi 100 años. Y fueron ubicados ahí en la selva guaireña. Nosotros seguimos ese lugar solamente que hoy día apuntamos a trabajar en forma un poquito más intensiva. Ya no hacemos una agricultura, una ganadería extensiva como en su momento ellos aplicaron. Nosotros cuidamos los detalles ambientales, los detalles de producción, pero necesitamos un rendimiento a todo lo que hagamos. Eso es fundamental. Entonces, estamos trabajando en eso. Somos cañeros, trabajamos en caña de azúcar. Y después trabajamos principalmente en ganado. Nosotros para mejorar nuestra situación en la zona hemos puesto un frigorífico, que es el frigorífico Willy, que se caracteriza por presentar una infinidad de productos terminados e industrializados. Jamones, chorizos, chacinados, lo que se conoce aquí en el mercado. Y lo lanzamos a la venta. Hoy día ya estamos en todos los centros importantes de Asunción, inclusive con la marca Willy. Damos mano obra a la gente del sector y sobre todo ya no vendemos materia prima, industrializamos. Hacemos el paso siguiente, no allá. Y eso creo que nos está ayudando bastante a levantar cabeza. Y en la parte cañera también estamos asociados a la cooperativa local, Carlos Fanner. Y ellos en alianza con un capital privado están poniendo, es decir, nuestra cooperativa, están poniendo una fábrica de azúcar. Entonces también ese segmento lo vamos a industrializar. Porque nosotros queríamos llegar a industrializar nuestra materia prima. Porque ahí está el margen. Ahí ocupamos mano obra a la gente, los jóvenes, los empleamos. En independencia, usted sabe que hay época del año que no hay suficientes personales, no hay suficientes funcionarios. Muchas veces para levantar cosechas, uno recurre a las poblaciones vecinas para traer mano de obra. Pero prestando también un poquitito de hecho, convocando. Sí, eso, pero eso justamente es así porque tratamos de industrializar. La industria agropecuaria también es la que ocupa mano obra y puede pagar un salario justo a la gente. Entonces, está la conveniencia nuestra, pero el aspecto social que apoya a toda la zona también, al industrializar la materia prima. Bueno, es importante justamente hablar de estos temas y resaltar que no solamente estamos en un lugar, sino que hay un montón de brazos trabajando para poder tener ese crecimiento y ayudar a la población. Porque no solamente crece el producto, sino que las personas que están ahí trabajando tienen ese aire fresco, ese movimiento económico. Sí, nosotros tenemos la filosofía que los funcionarios se identifiquen con nuestra empresa. Ese es el modelo japonés, donde la gente dice, esa es mi empresa. En Toyota dicen, trabajan en Toyota, pero esa es mi empresa. La gente debe identificarse, claro, también hay que honrar eso y lo podemos honrar en el momento que industrializamos. Porque al vender solo materia prima es muy difícil, primero, ocupar todo el año a la gente y, segundo, pagar lo que en verdad ellos se merecen. Entonces, este proceso de industrialización es algo espectacular en el país, ya sea en la ciudad, pero también en el campo. El campo empieza a industrializarse. Usted recorre hasta San Pedro, el norte, y va a haber de repente industrias que se están armando de diversas índoles. Y eso creo que finalmente es la receta que va a levantar al país. Totalmente. Y todos los productos maravillosos que están ofreciendo, ese trabajo único que realizan ya con este frigorífico, ¿cuáles son los productos que más están teniendo, por supuesto, esa presencia, están siendo muy solicitados? Sí, yo les comento, la marca Willy, el fuerte está en la producción de los productos ahumados. Nosotros trajimos ahumadores de Europa, de Alemania, y trabajamos con el acerrín, es decir, es un ahumado natural. Tenemos varias cámaras de ahumado porque necesitas muchas de ellas porque es un proceso lento. Es un proceso natural, lento, y que necesita su maduración. Pero trabajamos con todos los fiambres, con todos los chorizos, con todos los parrilleros, con todos los jamones, de todo tipo. Es decir, si usted hoy día va a los centros comerciales más reconocidos de Asunción o del interior, ya va a encontrar modestamente en una esquinita el producto Willy. Al Willy ya le va a encontrar. Justamente eso le iba a consultar para la gente que está del otro lado y está interesada en probar este producto, o esta gama de productos, porque son gamas de productos, por supuesto, ya vamos a estar encontrando varios puntos en nuestro país. Y bueno, es importante resaltar, y por suerte usted, ya antes de que yo le consulte, directamente ya me leyó el pensamiento. Así que eso es fantástico. Para la gente que está del otro lado también, quiera seguir un poco las páginas, cómo ubicamos en las redes sociales, porque hoy en día todos los productos, si no tenemos al alcance, los tenemos en las redes y podemos ubicarlo mejor. Sí, sí. Mire, nosotros tenemos un departamento de ventas. Esa es la parte que últimamente le hemos puesto énfasis, ¿no? Y el producto Willy lo vas a encontrar en diversas páginas, en muchos lugares, porque tenemos un equipo de venta que sí se está moviendo. Es como antes que nosotros pensamos que lo fundamental es la producción. La producción es importante, pero después la venta, el equipo de venta, esa es la parte fundamental. El pulmón. Ese es el pulmón. Hay que saber vender, hay que saber vender bien a un precio justo y que funcione la venta, y que perdure la venta también. Eso es lo fundamental, ¿no? Nosotros para la producción tuvimos la suerte que contamos con un joven de la colonia que fue a Alemania a estudiar y a trabajar en este segmento, y siempre, como el paraguayo, con ganas de volver a su país. Entonces, lo enganchamos y él hoy día maneja la fábrica, pero está día y noche en la fábrica, cuidando, atendiendo, y con eso estamos yendo bastante bien. La verdad que nosotros estamos muy contentos de poder compartir esta información, y bueno, lastimosamente el tiempo en televisión siempre apremia. Tratamos de entregar toda la información posible para que la gente del otro lado sepa a dónde dirigirse, con quiénes dirigirse. Y bueno, por otro lado también lo tenemos al hotel, así que ¿cómo podemos contactar y comunicarnos para poder obviamente solicitar el servicio, las habitaciones, para ver las promociones y todas las novedades? Sí, mire, en la parte hotelera estamos en todos los sistemas de reserva, ya sea Booking, Expedia, en todos ellos. Pero también tenemos la forma directa que es info arroba hotelportaldelsol.com, la forma directa. Pero le digo, usted entra y ya Booking y todos los sistemas de reserva, ya le van a saltar, hacer saltar nuestras páginas, ¿no? Y lo pueden hacer por teléfono también, no sé, puedo publicitar una línea baja, el 021-609-395. Entonces repito, 609-395, ese es el teléfono de la central de reservas. Perfecto, con todos los datos, para las personas que quieran ir o a la casa central o a cualquiera de las sucursales, ya tenemos disponible, por supuesto, en cuanto a los productos, productos deliciosos diría yo, que están en muchas góndolas importantes, también ya tenemos el dato. Así que queremos agradecerle la presencia en esta tarde. Muchas gracias por el espacio que me han dado y, como siempre, estamos a las órdenes. Y quien quiera visitarnos en los hoteles o también quien vaya a Colonia Independencia, se da un paseo por el Uituruzú, por las serranías, por toda la zona, puede visitar nuestra fábrica. Estamos contentos que las personas se interesen. Recibimos grupos de jóvenes con todas las precauciones de sanidad y de seguridad. Enseñamos nuestra fábrica también. Se puede ver detrás de vídeos cómo la gente opera, cómo es el movimiento. Y, es decir, somos un local abierto. Lo mismo en el parador Ruta del Sol, que está en Hipocaraí, en el cruce, sobre la Ruta 2, la parte de cocina del restaurante, usted mira a través de unos ventanales cómo se trabaja en la cocina. Eso hoy día es importante. Hay que ver cómo se desenvuelve el funcionario, cuál es la higiene, cómo estamos trabajando. Totalmente. La inocuidad es fundamental y la seguridad. Eso provoca seguridad y ganas de retornar todas las veces necesarias. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Le deseamos el mayor de los éxitos y estamos, como siempre, en contacto para más novedades, ya sea desde el portal del Sol, diferentes sucursales, o, por supuesto, también desde esta marca que está emergiendo, pero también que ya se está adueñando del territorio. Bien, muchas gracias. Ahí estuvimos en contacto y, por supuesto, participando de esta charla muy amena, muy agradable, por cierto, enterándonos de novedades que no sabíamos. Como siempre decimos, siempre hay muchas sorpresas. No solamente hablamos del tema establecido, tenemos otros temas que, aparte, por supuesto, interesa a mucha gente. El señor Martín Bachman, ya, por supuesto, propietario del Hotel, del Portal del Sol, en esta jornada del rotativo de cinco días. Nosotros establecemos una pausa a la vuelta. Retornamos con mucho más de este espacio informativo.